Hablemos sobre los impuestos y otras recomendaciones. Vamos a hablar en específico, bueno, algunos puntos que seguramente te van a apoyar o servir para empezar a trabajar pues esta parte que suele ser muy dura, sobre todo cuando estamos siendo novatos. Y en específico no es muy largo estos puntos, pero son cruciales. Vamos a hablar sobre el tema del contador. Normalmente si te preguntas, ¿es buena idea sí o no tener un contador? La recomendación es sí. Porque seguramente muchas cosas se te pueden ir, sobre todo en un inicio. Por lo tanto es buena idea orientarte con un contador, pero aquí hay algo muy importante y que bueno, a lo mejor no siempre es tan buena idea comentarlo, pero te lo digo por experiencia también y de muchos amigos, conocidos, desarrolladores, que en realidad el contador tiene que ser alguien también de confianza. Porque bueno, tiene acceso a tu información y además muchas veces no hacen el trabajo, digamos, de la mejor manera. Y por lo tanto, simplemente, pues bueno, también ellos, muchos trabajan por hora. De hecho, los contadores hoy en día es muy habitual que trabajen así y entre más cosas tengan que hacer por ti y más horas les lleve, pues más vas a tener que pagar. Es por eso a veces buena idea manejar tarifas, es decir, mensualmente te voy a pagar tanto y a veces pues parece que no trabaja porque son pocos, son pocos, este, trámite lo que tiene que hacer o ninguno, dependiendo la época o la temporada, pero es mejor así muchas veces, porque a veces por hora, pues bueno, la necesidad o ciertas situaciones puede hacerte parecer, aunque a veces no lo sea así, por lo menos puedes tener una percepción de que no es exactamente lo que esperabas. Por eso es mejor siempre saber por lo menos un mínimo, saber cuánto es lo que tienes que gastar o pagar en ese momento y es como lo ideal. Eso es una opción. Al final, si te parece mejor la otra, pues lo puedes hacer. Pero lo ideal es sí apoyarte en un contador, porque es muy difícil que una persona que no tiene conocimientos, que no sabe de eso, a lo mejor con un curso dos saque todo a flote. Entonces, la verdad es que por experiencias te lo puedo comentar. Luego también, bueno, no pasa nada. Puedes tomar cursos, ok, sobre el tema de la contabilidad. O sea, muchos de estos cursos los dan pues las secretarías de Hacienda de cada país o te ayudan con capacitaciones, cursos en línea, para que tú mismo puedas declarar. Cada vez es más fácil. Eso es algo muy interesante. Hace 10 años, pues no existía ni siquiera a veces un programa de capacitación. Hoy en día existen hasta días, por lo menos en México, en donde lunes y miércoles, por ejemplo, en ciertas ciudades puedes asistir y tomar ese curso. Y hay una persona que te ayuda a ver tu declaración, cómo puedes hacer la deducción y cierto tipo de acciones en específico. Pero la realidad es que muchos enfrentamos eso. Y te digo, esto puede ser que donde yo vivo, en mi ciudad, si esté. En otras puede ser que no. Entonces, hay muchas variantes. Por eso te digo que, bueno, está bien. De todas maneras, si hay cursos, tómalos, aprovechalos. Pero no dejes de lado nunca, pues estar siempre recibiendo asesoría. Y esa asesoría cuesta, ok. Y finalmente el tema de deducir impuestos. El contador seguramente, donde más te puede ser útil, es en el tema de la deducción de impuestos. ¿Qué quiere decir? Que muchas veces hay cosas que compras y que tienen un IVA. Y este IVA, entonces, de cierta manera, pues bueno, tú ya estás pagando impuestos. Entonces, ellos saben, y te lo pueden explicar muchísimo mejor que yo, en donde existen elementos que en realidad tú ya pagaste. Y por eso existen unas cosas que se mencionan como devoluciones, devoluciones de impuestos. Y en ese caso, lo que hacen es que, pues tú al estar comprando un refresco, al estar comprando algo, estás pagando el IVA. Y existen cosas también que son herramientas de trabajo o elementos que te van a ayudar, que en realidad es algo que estás teniendo que consumir por la necesidad de tu trabajo, de lo que tienes que hacer. Y si lo pones como una parte de deducción, te va a tener saldo a favor. Muchas veces los contadores son los que saben todo este tipo de información y son los que pueden ayudarte a tener, pues al final, estos famosos devoluciones, esos saldos a favor y que, bueno, pues te va a ayudar mucho. Aunque también, pues bueno, lo menciono entre paréntesis, hay ocasiones en donde, pues estas devoluciones pueden tardar meses o años también. Depende de los montos y también depende de otras situaciones. Pero bueno, eso es otro tema aparte. En realidad, el punto es tener el conocimiento de cómo hacer esta declaración de la mejor manera, qué tanto de lo que consumes o de lo que usas puedes llegar a deducir para que, bueno, esto te juegue a favor. Y por supuesto, después, pues no tengas problemas con esa cuestión, ¿vale? Por otro lado, también, mi recomendación es no dejes pasar mucho tiempo. ¿Para qué? Para empezar a trabajar tu manera legal, tus impuestos. Es lo peor, es el error más grande, dejarlo para después. No significa que tienes que pagar exactamente. Otra vez, hay marcos legales y hay situaciones. Muchas veces el problema no es que pagues, el problema es que no declares. O sea, que no declares cuánto dinero entró, te puede marcar como algo que no está bien y puede empezar a tener problemas. ¿En qué cuestiones? Pues temas legales. Y hasta multas y ese tipo de cosas. Cuando no pagas, a veces, pues no es tan grave. En realidad, muchas, depende otra vez de cada marco legal de situaciones. El problema es que ya declaraste, está bien, ya sabemos cuánto entró, ya sabemos cuánto dinero tienes. Algún día lo tienes que pagar. Y en cambio, cuando no pagas, pues bueno, pues puedes buscar ahí formas también. Y de nueva cuenta, los contadores son los que saben cómo al final puedes ir manejando o a lo mejor si recibes un aviso y luego recibes dos y bueno, pues esperamos al tercero. La verdad es que ellos son los que muchas veces saben todas estas situaciones. Y aunque yo te dé consejos de situaciones personales, la realidad es que hay variaciones, hay cambios y mañana la ley va a estar cambiando y ellos se tienen que actualizar. Y si no, pues a uno nos costaría mucho entender toda esa información. También contemplar dentro de tu dinero, dentro del costo que tú le das a un cliente por un proyecto, pues el pago del contador. Recuerda que no tiene que salir de tu bolsa, sale de la bolsa del proyecto. Eso sería lo ideal. Y también siempre considerar los periodos legales. Recuerda que hay periodos legales en donde uno puede declarar o meter las facturas o hacer ciertas declaraciones y eso también es importante. Normalmente son fáciles de saber. Puedes entrar a la página de Hacienda de tu país y revisar eso. Pero de nueva cuenta, repito, el contador eso lo tendría que saber y eso es algo crucial. Es como si fuera la pregunta más importante del examen. Así que bueno, espero haberte ayudado con estos elementos que son muy importantes de considerar porque estamos hablando de alguien que no tiene mucha experiencia en el tema laboral o está empezando como freelance y que pues en realidad necesita orientación.